En esta presentación, hablaremos de los diferentes tipos de firmas de contadores públicos. Las firmas de contadores públicos pueden variar en tamaño desde un propietario único, tenemos el único contador público que, la placa en la pared y el fideicomisario 10 clave para tipos muy grandes de organizaciones, las organizaciones que tienen muchos propietarios diferentes podrían tener miles de propietarios diferentes, que normalmente formatearíamos en forma de asociaciones y, por lo tanto, los llamaríamos socios y miles de empleados. Por lo tanto, podríamos tener firmas de CPA con una persona que está en una ubicación establecida hasta empresas estadounidenses que estarán ubicadas en oficinas en todo el mundo. Para una firma de CPA en particular, que tiene oficinas, por supuesto, en todo el mundo, es posible que queramos pensar en ellas del tamaño de las firmas de CPA en diferentes tipos de niveles de desgarro. Por ejemplo, por supuesto, tenemos a las cuatro grandes, que van a ser, y cuando pensamos en auditar empresas que cotizan en bolsa, tenemos una empresa que cotiza en bolsa, normalmente serán auditadas por las cuatro grandes. En otras palabras, las cuatro grandes o las firmas de contadores públicos más grandes tienen casi un monopolio sobre los tipos más grandes de empresas que están obligadas a tener auditorías debido a que cotizan en bolsa, dice Deloitte, Ernst & Young, Pricewaterhouse, Cooper KPMG. Una de las razones de esto es que las cuatro grandes empresas son las que tienen los recursos para auditar el tipo de empresas más grandes, porque notará que, por supuesto, el tipo de empresas más grande tendrá ubicaciones en todo el mundo. Y ya es bastante difícil para una firma de CPA manejar una empresa que va a tener múltiples ubicaciones diferentes dentro de, digamos, los EU, si estamos hablando de tipos de ubicaciones en todo el mundo, especialmente en lugares más difíciles, tener una firma como algo como China. Entonces es más difícil para las empresas más pequeñas competir con las empresas más grandes del tipo de las cuatro grandes con respecto a los tipos de empresas más grandes que van a tener ubicaciones en todo el mundo. Sin embargo, también hay que tener en cuenta, por supuesto, que el hecho de que las empresas más grandes de CPA tengan casi un monopolio sobre los tipos de empresas más grandes también puede ser motivo de preocupación. Porque pensaríamos que se trata de una gran consolidación del poder y el control de las principales empresas auditadas por un grupo limitado o de tener una cantidad limitada de opciones para las empresas que proporcionan las auditorías de aseguramiento relacionadas con ellas, de nivel medio, que va a ser sustancialmente menor en tamaño que las cuatro grandes. Pero aún así, las grandes empresas serían algo así como BDO o Grant Thornton van a ser algunos conceptos de las empresas de nivel medio que señalan que las empresas de nivel medio pueden ser capaces de competir y captar tipos de clientes más grandes, así como las empresas de nivel más pequeño también podrían captar tipos de clientes mucho más grandes. Asociándose con diferentes firmas de CPA de nivel medio o diferentes. En otras palabras, si fuéramos una empresa de nivel medio y tuviéramos diferentes ubicaciones en todo el mundo, pero no tuviéramos una ubicación en la India, per se, que podría ser un lugar donde una empresa de la que queremos realizar una auditoría en particular o recoger una auditoría tiene una ubicación, entonces podríamos asociarnos o tratar de ver si podríamos asociarnos con otra firma de CPA que tenga una ubicación allí. Y al hacerlo, reunir los recursos necesarios para hacer algún tipo de auditoría. Pero, por supuesto, para hacer eso, tenemos que tener algún acuerdo entre las diferentes firmas de CPA, lo cual es un poco más difícil. Mientras que si hablamos de grandes empresas, las cuatro grandes empresas tienen oficinas en más áreas y pueden ir directamente a más ubicaciones, es un poco más ágil, y uno pensaría que es más rentable de esa manera también. Pero hay que tener en cuenta que las empresas de nivel medio pueden competir y de esa manera, incluso si no son tan grandes y no tienen tantos recursos o ubicaciones, básicamente agrupándose. Y luego tenemos regionales y locales que podrían ser sustancialmente más pequeñas. Por lo tanto, es posible que tengamos diferentes empresas que solo operan y están separadas en un lugar determinado, en una región determinada de un estado, en un lugar determinado. Gracias.